You win perfect Oye, ayer sucedieron los Game Awards y una de las cosas que trajo los Game Awards es el trailer de No, no fueron mis orejas, señor No, esas vienen pegadas Pero una de las cosas que trajo los Game Awards es Death Stranding el nuevo trailer del nuevo videojuego de el señor el grande, el maestro Hideo Kojima y este nuevo video New video Unbelievable Uno le prende vela otro le carga la dip, otro le hace un queque Yo hago todo eso y más por el señor que yo, Kojima ¿En serio? ¿Qué pasó? Anoche se había estupado Ya, perfecto Este juego es un juego de mundo abierto de Kojima Productions ¿Qué pasó? ¿Por qué me están molestando? No, nadie me va molestando Para Playstation 4 Ellos están celosos que existen Ah, ya Este juego se iba anunciando en el 2015 vamos a ver las imágenes de PaiBi contándoles Mira... ¿Qué película es esta? Así se ve el juego No, 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 ¿cómo que un juego? ¿De qué película estamos hablando? Es un trailer Es que... Es que hay muchos datos que tienen que ver con la... Con... Pero mira, hay un cangrejo Con el mundo de las películas Mira... Lo anunciaron a Kojima Lo anunciaron como contratación de Playstation 4 hace como un año atrás Ya, no se sabía muy bien en qué estaba trabajando Justo le habían cancelado su juego anterior Que era el Silent Hills PT Donde se produce... Iba a ser algo impresionante en el mundo de los videojuegos Esto es un videojuego Este es un videojuego nuevo Y la desvinculación de Kojima con Konami Había sucedido quizás 6 meses antes de que el Metal Gear Solid 5 saliera Entonces ya estaba como bastante fuera de todo eso Señor... El señor Norman Reus y Mad Mikkelsen Son los actores que han prestado su imagen, su voz y sus gestos Para estar en este videojuego Me está ahí Y el director de arte del juego es el señor Guillermo del Toro Me está ahí Así es Corta y fome nomás Bueno, Guillermo del Toro también estaba con Kojima en el Silent Hills PT Pero como se fueron todos, Kojima y Kojima va a jugar ¿Qué es esa persona? El juego es bastante extraño Es un juego bastante raro Es un juego bastante raro Pero independiente de la rareza o de lo extraño que pueda parecer Yo como seguidor de Kojima Yo creo que mucha gente del público de Chile Va a comprarlo completamente Y que es rarísimo Mira, hay una conexión entre la vida y la muerte Este caballero no se sabe si está soñando O si está viviendo el mundo real Como la vida misma nomás No sabe si está en una guerra O sus recuerdos le están volviendo No sabe bien en qué parte de la vida está Bueno, a mí me pasa eso, Toro tío Y también se... De más... A veces a mí también, pero no mucho, ah No, a mí de Toro tío Bueno, el juego... El juego también tiene que ver con... ¿Qué es eso? ¡La guava! ¡Es la guava! Tiene que ver con mecánica cuántica Y por qué tiene que ver... Estoy hablando de eso tan complicado O la teoría de la relatividad Porque no se sabe si el personaje está en viaje En el tiempo O está en un presente O tiene que viajar del pasado Que hace aquí yo tuvo un pololo ingeniero Y sé de todo lo que estoy hablando ¿En serio? Ah, ya, pues entonces Se supone que este... En realidad no se supone nada Porque no sabemos bien de qué se trata Pero lo que se... La... Lo que se presunta La presunción, claro Es que el juego estaría como metido En algún tipo de conflicto Y el personaje principal está ahí Pero no... Si tú te fijas viendo Concuerda con el ambiente Porque él está perfectamente bien vestido No está sucio Qué raro Y está como metido en una... Me gusta porque es demasiado misterioso Sí, bueno Es el nuevo juego de Hiyo Kojima Que se llama Death Stranding Y ayer fue presentado un nuevo trailer A propósito de los Game Awards Y también a propósito Que le dieron el premio A el gallo más influenciador Que existe en el mundo ¿Un influencer? Es un influencer Es un influencer Y tiene un... Tiene muchas cosas en realidad Lo que pasa con Hiyo Kojima Es increíble Kojima A mí me gusta mucho Y espero que salga luego a su juego Y que no le cansele más nada Más nada Más nada Más nada Más nada Perfecto Más nada